Todo lo que así comienza, algún día va a acabar Esta es la rueda perfecta, que no deja de girar Nada de lo que tú piensas, es lo que te va a pasar No existen las líneas rectas, porque todo es circular Vivir, morir, sentir, y este es el camino para andar Y este es el camino para amar Hoy no mires para atrás, no hay nada que cambiar La forma de avanzar es caminar No mires para atrás, no hay nada que cambiar La forma de avanzar es caminar Como los planetas siguen las leyes y la gravedad Yo también sigo la vuelta, en la vida terrenal Voy buscando la certeza, es la familiaridad Pero si la duda aumenta, la respuesta llegará Morir, sentir, y este es el camino para andar Y este es el camino para amar Hoy no mires para atrás, no hay nada que cambiar La forma de avanzar es caminar No mires para atrás, no hay nada que cambiar La forma de avanzar es caminar No mires para atrás, no hay nada que cambiar La forma de avanzar es caminar No mires para atrás, no hay nada que cambiar La forma de avanzar es caminar No mires para atrás, no hay nada que cambiar No mires para atrás, no hay nada que cambiar